Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de La fe es por el oír. Guillermo Wilberforce era un brillante joven de 24 años cuando fue elegido miembro del Parlamento Inglés. Era muy despreocupado en asuntos de religión, pero una vez durante un viaje, por invitación de su amigo, el reverendo Isaac Miller, leyeron todo el Nuevo Testamento griego, idioma que ambos amigos conocían perfectamente, y esa simple y sola lectura revolucionó la vida de Wilberforce. Fue un hombre nuevo, un digno senador cristiano y un abogado que luchó por la abolición de la esclavitud. La lectura pública y privada de la Biblia tiene efectos contundentes en la fe. Una evidencia de lo que produce la lectura pública y privada de las Sagradas Escrituras en la fe la encontramos en Nehemias 8. He aquí algunos versículos. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está al frente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Razón por la que Pablo el apóstol decía que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La escritura contenida en la Biblia no son solo grafemas y fonemas, sino como lo dijo el Señor Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Escuchen su dispositivo móvil. Hasta la próxima.